Muy buena gente, soy Laiva y en este vídeo os voy a decir que estéis atentos porque en breve seguramente voy a subir mi build del Sorcerer Stamina para PvP Me ha sorprendido mucho porque no tengo nada dorado, tengo todo morado menos la joyería que la tengo en azul Imaginaros que equipo es, no es un equipo top en tema de esto, no tengo nada dorado y tengo piezas en azul Y me sorprende muchísimo que este personaje, hace un gran daño, pero con la build esta no esperaba en las Battleground con mis manos O con todo, o por decirlo de una manera, tengo más personajes incluso mejores que este, preparados Y aquí mato 12, 13, 14 personajes, hago a veces 20, 25 ayudas a muertes, es bestial Me ha sorprendido muchísimo porque me divierto mucho, es un personaje en el que yo hago mucho daño por tiempo Inyecto venenos, se quedan daños ahí metidos para ir jodiendo vida Y estando muerto, estás viendo como muchas veces me sube la vida Les baja la vida gracias al daño en el tiempo que les estoy haciendo, aún perdura Pues nada chavales, estados atentos porque os la voy a presentar, es una cosa que me ha gustado mucho No es difícil de utilizar y ya lo veréis como seguramente vais a disfrutar de verla Y veréis como hace, es que es una pasada, es una pasada Bueno, no os digo nada más, estados preparados porque en breve os la voy a enseñar Me parece una burrada de build, no sé, me ha encantado, me ha encantado para el poco tiempo que la estoy manejando Y la verdad que me ha sorprendido las muertes que hago en Battleground Y las muertes que yo ayudo, es espectacular Bueno chavales, hasta aquí este vídeo y os dejo en más vídeos, hasta otra, chao